En tu caso, ¿qué haces? ¿Mirás tele? ¿Te informás por YouTube? No sé si buscas información o cuáles son los medios que más utilizas. Por tele, fútbol, noticias o algún programa. Vero, ¿y es la primera vez que venís a un canal de televisión? Sí, va, ya estuve en danza, habían ido a entrevistarnos, pero es la primera vez que vengo acá, así, a un canal de televisión. Bueno, ¿y te parece interesante? Sí, está bueno, una experiencia. ¿Qué te parece esta visita? ¿Te gustó el canal? Sí, está bien. ¿Sabías que había una cooperativa aquí que tenía un canal? No. No sabía, bien. Bueno, ¿y están estudiando? ¿Te parece algo interesante el tema de entender un poco cómo funcionan los medios? Sí, está bueno. ¿Cómo te informás vos? Por televisión, por los noticieros y eso. ¿Están haciendo un abordaje que tiene que ver con los medios de comunicación? Sí, partiendo del tema sistema, viendo el sistema de comunicación y bueno, ha sido motivo para visitar uno de los importantes medios que tenemos aquí en la ciudad. Muy bien. Ponerlos en contacto con su realidad, que muchos dicen que es la primera vez que vienen. Muy bien. Bueno, igual yo, porque la experiencia es nueva para mí también. ¿Y por qué eligieron el canal de la cooperativa? Y bueno, porque es el que más se consume, porque es el que está al alcance de poder visitarlos y porque es uno de los primeros que comenzamos con las visitas y esperamos seguir con los otros medios que hay en la ciudad. Es interesante que los chicos empiecen a comprender el funcionamiento, ¿no? De los medios de comunicación. Seguro, seguro. Y toda la tecnología que se despliega para ese fin, que no es solamente lo que aparece en la casa, sino detrás de todo eso hay una tarea bastante compleja de mucha gente. ¿Despierta interés? Sí, sí, sí. Despierta interés. Desde la experiencia directa estoy esperando que despertar interés más en ellos, motivarlos. ¡Gracias!